Los calcetines tuyos con los del actor Juan Carlos Colombo. Miren, traen calcetines coloridos ambos. ¿Cómo está Juan Carlos Colombo? Qué gusto que esté con nosotros. Gracias. Bienvenido. Porque nos viene a hablar de una obra de teatro que se llama Esto es una ficción. Sí. Cuéntenos un poquito porque hay un dilema entre cumplir los sueños o proteger a tu familia, ¿verdad? Sí, la obra trata de una chica que escribe un libro sobre su familia. Y bueno, lo están por publicar en ese momento. Tengo que ir a decirle a mi familia qué es lo que van a leer porque no es una familia precisamente muy ejemplar. Tienen una serie de cosas, sobre todo la madre que ha muerto de forma accidental, todo se siente culpable. Entre medio de que va a haber una familia, se enreda amorosamente con un muchacho que lo hace Pedro de Tavira. Y llega a la casa y bueno, va saliendo las cosas, empiezan a salir todo lo que ella cuenta de la historia y demás. Y obviamente se arma un desaguisado de aquello porque cada quien se atribuye la historia que él considera o la otra hermana consideran que es la que es válida. Ella por eso todo el tiempo sostiene que eso es una ficción, que no es una biografía, que eso está basada en la vida, pero es una ficción, es una novela. Lo cual los demás no distinguen entre ficción y realidad. Entonces se consideran que la obra debe estar escrita como ellos quieren, o sea, quieren derechos de autor. Decía que está muy actual esta obra porque ahora que todos están contando sus vidas, pues una cosa es cómo lo cuenta cada quien y la visión de cada quien, ¿no? Y no tomas en cuenta a los de alrededor. Sí, lo que pasa es que ella sostiene que hizo una novela. ¿Basado en su familia? Pero lo peor es que todos discuten y pelean y nadie le ha ido a la novela más que ella. Pero todos hablan suponiendo que lo que ha escrito es esto. Ah, pero dijiste, a ver, a ver, ¿qué escribiste? ¿Qué sabías tú de la mamá? Y así le están, la interrogan y entonces, pues es, es... Y tiene este formato muy gringo, pero que funciona muy bien, que es de comedia y drama, ¿no? O sea, es muy divertida y de pronto, pues es... Ahora le han dicho este término moderno, dramedy. Exacto. Es una comedia con drama, esta obra de teatro, pero está muy divertida. ¿Y dónde se están presentando? En el Teatro Milán, en Lucerna y Milán, Lucerna 64, lunes y martes a las 8.45 de la noche. Qué bonito espacio ese, ¿no? Precioso. Hay tres pases disponibles para los que se comuniquen para hoy. Alguien ya gritó, yo quiero. Pues tienen que hablar, así como así, no. Tres pases dobles para que se los lleven, ¿verdad? Y vayan a ver esta obra que, bueno, fue ayer u hoy. Y está Pedro de Tavir, ¿y quién más? Está una, dos chivas, o sea, las muy jóvenes. Una de ellas es la que trajo la obra porque vive en Nueva York, se llama Mariana Fernández. Y la otra es Ana Isabel Esqueira, que estuvo muchos años en la Compañía Nacional de Teatro y dirige José Caballero. Ah, pues muy buen director, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y es una obra buena. Muchísimas gracias y estaremos lunes y martes, ¿a qué horas? 8.45 de la noche. Teatro Milán. Teatro Milán. Juan Carlos Colombo, gracias, gusto saludarlo. Muchas gracias y suerte. Gracias. Pero no se vaya, por favor, quédese con nosotros porque lo quiero invitar. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.